Señor Influencer es un engaño. Sé lo que estás pensando. Tú ves el marketing de Señor Influencer y llegas a pensar que se trata de cualquier otra comedia mexicana que tarde que temprano va a terminar en la oscuridad. Pues, verán, Señor Influencer es una de las mejores películas mexicanas del año. Bueno, no, una de las mejores películas del 2023 en general. La verdad es que no sé cuál es la intención de Carlos Santos y si tuvo control de la publicidad. Y sea intencional o no, Señor Influencer te podría parecer la misma sopa de siempre. Y no sé, podría ser un error de la distribución, que Cinépolis la regó y vendió pésimamente esta película. Pero hay algo que me dice que la película lo está haciendo a propósito. Quiere hacerte pensar que estás a punto de tragarte otra comedia barata para que cuando menos lo esperes... Díganme loco, díganme enfermo mental si quieren. Pero, Señor Influencer, me recuerda en algunos momentos a... Audition, en el sentido de que ambas son películas que juegan con su público, que los hacen entrar en un falso concepto de seguridad para en el último segundo arrancar el curita y cambiar el género de la película por completo. Te dan algo que no viste venir. En realidad se trataba de una película mucho más oscura de lo que creías. Chicos, de verdad estoy muy contento con el cine mexicano en este 2023. Sobreviviendo a mis 15, heroico, radical... ¿Y ahora, Señor Influencer? Hollywood se ha mostrado algo decadente en este año, pero México para nada. De hecho, ¡vamos para arriba! Señor Influencer es escrita y dirigida por Carlos Santos, la misma persona detrás de Chilangolandia. Y si vieron mi reseña en aquel entonces, sabrán que soy fan de esa película. Aquí creo que Carlos Santos solamente se lució más. Básicamente nos da nuestra versión mexicana de Pearl. Quiero mandarle un saludo y lo felicito nuevamente. Lo llegué a felicitar por Instagram y me dijo que era fanático del canal y que había visto el video y me estaba apurando y amenazando con que ya sacara la reseña de Señor Influencer. Así que aquí está. Un abrazo, Carlos. Creo que el hombre hace historias muy únicas. Historias que saben recalcar su cultura mexicana, adaptándose a las situaciones y horrores que podrías toparte en una ciudad como esta. Por un momento se volvió muy normal que el cine mexicano trataba de imitar lo que los gringos hacían. Y en cambio, tanto Chilangolandia como Señor Influencer tienen el sabor mexicano y además buscan salirse de la caja. Voy a contarles por qué tienen que darle una oportunidad. Fatty es una mujer en sus 40 años. Se la pasa la vida sola. Medicada, tímida y asustada. Sin nadie que la acompañe en su tristeza. Pero ¿saben en dónde puede encontrar refugio una persona como esa? En internet. Más específico en las redes sociales. Más específico aún en una influencer. Una terapeuta que comparte mensajes positivos de cambio, confianza, seguridad y crecimiento. Así es como Fatty toma la decisión. Papá, voy a ser influencer. Y Fatty comienza a compartir sus mensajes por internet. Videos íntimos, pero humillantes y graciosos que la gente sí parece disfrutar. Bueno, como sabemos todos los que nos dedicamos a este mundo, no le podemos gustar a todos. Y recibir comentarios de haters nauseabundos es parte del pan de cada día. Fatty no parece saber eso. Verán, algo... Algo está mal con Fatty. Pero será mejor que tú lo descubras. Compre un boleto para señor influencer y empiece a seguir a Fatty. Neta, salí contentísimo después de ver esto. Tengo que admitirlo, yo no iba con ninguna esperanza. Yo no sabía que era del mismo director de Chilangolandia. Yo no sabía nada. Solo quise ir a verla porque sabía que estaba causando furor en las redes. Y dije, pues va. Ahora quiero ver sobreviviendo a mis 15 y heroico. Porque no las alcancé en el cine. Pero es que salí muy contento de esto. Porque se trata de una película que sabe jugar con sus audiencias. Sabe cruzar la raya entre el terror y no tomarse tan en serio. Porque al final de cuentas se está apoyando de la humillación, el cringe y el dolor para contar su historia. Señor influencer es una parábola de las redes sociales. El poder que tiene y qué pasa cuando es usado para el mal. En el mundo de las figuras públicas del internet, hay una extraña tendencia por idealizar y admirar a ciegas a estas personas. De ahí la palabra influencer. Influenciar a ver, comprar, ser algo que se vende como lo bueno, lo perfecto. Porque cuando vemos a uno de estos monos de internet, desearíamos estar en su posición. Desearíamos ser esa figura pública reconocida, querida y validada. Venom lo explica bastante bien. Es una relación simbionde. Los influencers necesitan a las personas que les den estatus. Y las audiencias necesitan validación y esperanza. Sé que suena muy amargo y muy superficial, pero no tiene que ser del todo malo. Es hermoso encontrar a tu tribu en internet. Pero la parte peligrosa está en el hecho de que no sabes quién está detrás del teclado. El anonimato es un arma muy peligrosa y el escudo de muchos en internet. Señora influencer muestra qué pasa cuando la persona equivocada encuentra el mensaje equivocado. Qué pasa cuando esa persona inestable, la que no está del todo ahí, logra tapar todas sus carencias y sus traumas, todos sus errores y lo que está mal con ella, con la falsa satisfacción que te da la fama en internet. Esa falsa victoria social que sustituye la falta de amor que no recibió en su niñez. En Señora Influencer vas a ver cosas muy ridículas y muy absurdas, porque vemos qué pasa cuando la pobre loquita que nunca nadie ha querido en su vida se hace de seguidores y consigue poder. ¿Puedo abrir TikTok? Inmediatamente me acuerdo de que gente así existe a montón. Aun siendo una comedia negra o una película de terror donde te ríes, logra reflejar cómo las redes sociales es una forma donde muchos solitarios y perdidos han encontrado una forma de expresarse. Por eso TikTok, Instagram, YouTube son redes tan populares porque no se limitan a nadie. Incluso las personas que no están bien de su salud mental pueden agarrarse de ellas. La puerta se abre a todo el mundo y ahora vivimos en un panorama donde cualquiera puede influenciar a cualquiera. Porque siempre va a haber alguien en internet con quien te puedas identificar. Hay un montón de gente allá afuera que está haciendo contenido ahora mismo y no conoce sus problemas psicológicos. Por ejemplo, yo puedo pensar en alguien. Scrolleando por TikTok he llegado a ver videos de Evita Camila. Y de hecho, al ver Señora Influencer no pude quitar mi mente de ella. Por eso lo digo, es algo real. Estas son cosas que sí pasan. Hasta llegan a mencionar a Erika Buenfin, la reina del TikTok. Digo, ella no está loca, pero creo que esta película con todo lo ridícula que es no se aleja de nuestra realidad. La satiriza. Casi, casi como si fuera un Black Mirror mexicano. Hay gente solitaria que ha pasado malas cosas en su vida y llegan a estas plataformas sin saber el daño que pueden hacer a otros y a sí mismos. Y neta, me pongo de pie, me quito los calcetines, hago lo que quiera por la señora Mónica Huarte. Santa actriz de primera, mujer dorada. Junto a Michelle Rodríguez, Memo Villegas y Tato Alexander, ahora se vuelve mis artistas favoritas porque esta mujer sabe actuar. Fatty, Dios, Fatty. Es un personaje que nunca vas a poder olvidar. No importa cuánto lo intentes. Tanto Carlos como Mónica se agarran de la humillación porque hay algo muy íntimo y muy sincero dentro de esto. Las cosas que hace Fatty son para creer que la tierra te trague. Es horrendo, pero está mostrando su alma entera. En una entrevista, Mónica Huarte dijo que fue seleccionada porque siempre trata de ver el lado positivo de las cosas. En el núcleo de Señora Influencer se trata de la historia de alguien que quiere ser aceptada y ser parte de. Pero la vida ni sus padres le han dado una oportunidad, dejándola aislada y sin ninguna habilidad social. Fatty es boba, es infantil y de verdad es como si estuviéramos viendo a una niña chiquita. Alguien que jamás pudo crecer y está atorada en la jaula del tiempo. Pero gracias a su deseo por ser influencer, logra liberarse. Y desgraciadamente libera otra cosa mucho más peligrosa con ella. Quién sabe, a lo mejor tenía una razón para estar encerrada. Quiero ver a todas las mujeres el próximo octubre disfrazadas de Señora Influencer. Esos cosplays de Pearl ya no. Consume locas nacionales. Admiro mucho estas películas que saben cómo ponerte incómodo, pero el punto es que te rías y sientas la pena ajena. Siento que es una emoción muy difícil de alcanzar con clase y neta, Carlos Santos, soy tu fan. Señora Influencer es una película que tiene capas. Hay historia y subtexto en el cual no nos enfocamos mucho, pero está presente. Como la fama del papá que siempre ha oscurecido la atención a Fatty. Está lo suficientemente presente para que te des cuenta cómo construye el personaje de esta pobre mujer que tuvo que crecer en una sombra al solitario. No lo sé, chicos. Soy fanático del guión de Señora Influencer. Creo que por el hecho de que por un momento estás viendo una película y luego de un momento a otro te dan un giro de 180 grados, se puede sentir brusco. A lo mejor no todas las decisiones están tan lícitas dentro del papel, pero al mismo tiempo creo que funciona muy bien la revelación de que todo este tiempo había una película escondida. ¿Y saben algo? Me gustaría aplaudir al diseño de producción. Porque es la primera vez en mucho tiempo que tengo algo que decir de un diseño de producción mexicano. Hay una dirección artística en esto, tanto en su set como en su cinematografía. ¿Saben cómo funcionan las redes? ¿Cómo es el contenido, el ciclo de fans y figuras públicas? ¿Saben transmitir esta cultura de forma genial? Y por ejemplo, creo que los escenarios construyen a sus personajes. Cuando pasamos tiempo en el cuarto de Fatty vemos cómo todas sus cosas parecen las de un cuarto infantil. Te dan la imagen sin decírtelo directamente. Sabes que Fatty está mal, que es una niña grande. También me encantó los reportajes falsos que filmaron. No se siente como una película barata. Realmente te quieren zambullir en otra realidad alterna de México. Una no tan lejana a lo que vivimos día a día. De verdad, creo que Señora Influencer es muy única y auténtica. Los momentos donde vemos a los haters hablar, sé que podría parecer exagerado y hasta soso, pero es que así es como lo está viendo Fatty. La cinematografía refleja su estado mental deteriorado. Todo lo que ella llega a vivir, tanto lo positivo como lo negativo, está filmado de una manera muy extremista, mostrando cómo es que está alejada de la realidad. Estás viendo la película de una persona enferma y poco a poco vas desenvolviendo hasta qué punto puede llegar. Repito, Mónica Huarte, hágame un hijo, por favor. Ahora admiro con locura a esta mujer. Después de salir del cine me puse a ver entrevistas y también vi que salió en 40 y 20. Y es que la forma en que se transforma me parece muy espectacular. Es la voz, su físico, cómo la visten, la cadencia y hasta su forma de caminar y expresarse. La siento tan en control de su cuerpo y se transforma en un ser patético y lastimoso. El cual quieres proteger, pero le terminas teniendo miedo. Es como si Carrie White tuviera su venganza. Hay una escena donde llora y se ríe al mismo tiempo y dije, mujer, usted se merece un Oscar. A lo mejor eso no puede pasar ahorita, pero al menos un Ariel, denle. Creo que Señor Influencer no será para todo el mundo. De alguna forma tienes que verlo todo irónicamente. A lo mejor hay puntos en los que se estire mucho la liga de lo que puedas creer. Pero neta, yo vi como poco a poco esta película se fue ganando a mi sala. Y por supuesto, también a mí. No creo que sea perfecta, pero tengo que admitir que el hecho de que estén saliendo tantas buenas películas mexicanas este año me pone extremadamente contento. Por algo, como Señor Influencer, sí vale la pena ir al cine. Y quién sabe, a lo mejor yo también me estoy pasando y te la estoy inflando demasiado. Claro que tiene sus errores y les digo, no todos se la van a tragar. Pero es que salí contento. Este es mi tipo de películas. Las que parecen ser una cosa y terminan sorprendiéndote por completo. Ah, yo espero algún día poder llegar a ser tan grande como la Señora Influencer. Mi calificación final para Señora Influencer es un 8.6. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora es tu turno. Oigan, yo creo que deberían de seguir el ejemplo de todas las personas que están apareciendo en pantalla porque ellos ya son miembros del canal y son mis mejores amigos en redes. Ellos apoyan Caja de Películas y me apoyan a mí porque me aman y me validan y me dan el poder. Todos, todos, toda la gente que amo está aquí apareciendo en pantalla y les agradezco mucho. Si tú también quieres ser nuestro amigo entonces pica el botón de unirse abajito. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video y yo estoy seguro de que tú eres una persona 100% funcional. Por eso vas a seguir viendo los videos de Caja de Películas porque no hay nada de malo en ti.